hola chicas cómo están buenas tardes pues ya estamos aquí nuevamente en un nuevo facebook live como se pudieron haber dado cuenta y vamos a hablar sobre algunos algunas recomendaciones que tengo para ustedes para que puedan elegir un lindo pantalón de vestir pareciera la verdad es de que muy sencillo pero en ocasiones como en cualquier otra cosa caemos en errores al momento de elegir lo que más nos favorece pero bueno pues la verdad es de que no es así como cosa de otro mundo es muy sencillo y esta parte de la elección solamente tenemos que haber una vez tenemos que haber analizado el tipo de cuerpo que tenemos y bueno pues también la altura que tengamos porque a veces caemos en esa en ese pequeño problema si en ese pequeño error de usar pues el que primero que se atraviese en nuestro camino por el color por el modelo por este tipo de tela etcétera y bueno pues a veces cuando llegamos a hacer una elección pues adecuada no entonces ahorita yo les voy a compartir algunos consejos algunos tips si de acuerdo al tipo de cuerpo que tengamos en este caso les voy a dar así como que los tipos de cuerpo así como los más comunes sí y ustedes se van a ir pues también analizando y de acuerdo a las características que yo les diga sobre los tipos de cuerpo no que la verdad es de que es algo muy importante saberlo porque no solamente los los pantalones de vestir los vamos a elegir de acuerdo a esto no hay muchas otras prendas sí que como les digo pareciera muy sencillo pero a veces si necesita de mucho análisis y es justamente ahí donde fallamos muchas no porque bueno pues lo desconocemos o porque les digo nos dejamos llevar por lo que nos gusta y no por lo que nos favorece en este caso no entonces una vez que ya este ya les di la bienvenida vamos a iniciar espero que ustedes me ayuden a compartir este facebook live en sus perfiles o con alguna conocida o que hablen de nuestra comunidad divina por siempre que es una comunidad en la cual nos dedicamos a por resaltar la belleza de la mujer y hacerla lucir pues divina por siempre no no solamente un momento sino pues más de una ocasión sale entonces se los voy a agradecer mucho que me ayuden a compartirlo para que pues esta comunidad pues siga pues todavía creciendo aún más sale entonces vamos a empezar ya las que se vayan agregando pues bienvenidas si las que vayan a ver este vídeo más tarde pues espero que lo disfruten que les sirva también sí y bueno pues lo padre es de que queda aquí grabando no entonces bueno pues vamos a empezar ahora sí el pantalón de vestir chicas la verdad que eso es una prenda que no puede faltar en nuestro armario si nos dicen que tiene que ser un pantalón de vestir negro de preferencia bueno pues es una prenda básica pero pues así como podemos elegir la negra bueno negro lo podemos elegir a lo mejor gris azul marino café bueno y esto va a ser dependiendo de nuestro ritmo de vida de nuestro estilo de vida a lo mejor de nuestro trabajo a lo mejor hay muchas que no necesitan tanto de vestir a la oficina como lo mejor más casual pero hay más a lo mejor que sí entonces pues sí es importante que tengan pues los colores como los más adecuados nuestros son los colores pues más neutros no y bueno pues aquí gracias a que es una una prenda atemporal es decir que no tiene así como que cierta temporada o solamente está ahorita este de moda por así decirlo o sea la verdad es de que es una prenda que puede usarse en cualquier momento del año sí y bueno pues éste no importa si es invierno o otoño o verano no el punto es de que tenemos que contar con ella es muy importante como les digo es una prenda básica si independientemente del color es una prenda básica que nos va a ayudar a lucir pues perfectas en alguna ocasión sale y bueno como les decía es una prenda en la cual pues yo creo que más las las llegan a utilizar las chicas que trabajan efectivamente en una oficina sí pero bueno ya sabemos que hay oficinas en donde no es así como muy muy es una restricción y que lleven este pantalón de vestir el saco sastre etcétera no pero sí es importante que la tengan por cualquier evento este que lleguen a tener no los pantalones de vestir chicas son súper fáciles de llevar sí y nos permiten pues más movilidad y que una falda en este caso un vestido no la verdad es de que bueno pues la falda y el vestido son otra cosa sí que por supuesto van a ayudar a resaltar también nuestro estilo pero en este caso el pantalón de vestir es mucho más práctico sí y pues nos ayudan a vernos más profesionales por ejemplo en el ámbito de una oficina o más formales por ejemplo para un evento no tener esta prenda en nuestro armario pues la verdad es de que como les digo nos va a permitir estar listas en más de una ocasión principalmente a lo mejor cuando vamos a una entrevista de trabajo sí o un día de oficina si ya cada quien pues lo va a ir adaptando al momento que lo quedamos este usar pero definitivamente pues nos va a sacar de apuros en más de una ocasión además de que también es más fácil también es fácil de combinar no puesto que es una prenda básica pues va a ser más fácil de combinar si aquí nada más el color es lo que tenemos que tener en cuenta pero si es negro ya saben que el negro el gris el azul marino si pues va prácticamente con todo no entonces pues para elegirlo como les decía tenemos que conocer perfectamente la complexión que tengamos si esto es ver la forma de nuestras caderas de nuestras piernas igual si estamos este anchas de la parte de los hombros o no que tanto vientre tenemos sale entonces todo esto es este estas características pues nos van a ayudar a tomar una decisión correcta al momento de elegir por un modelo o por otro no entonces aquí lo que tenemos que tener en cuenta es de que el pantalón si nos va a ayudar a y por resaltar algunos atributos sí y esconder visualmente algunos otros que no nos gustan sale sabemos que hay de mil mil modelos este estilos diseños incluso texturas sí entonces bueno texturas en cuanto a la tela no el tipo de tela si es delgada o gruesa no y bueno pues esto nos va a ayudar a elegir perfectamente el pantalón que más se adapte pues a nuestro tipo de cuerpo a nuestro estilo de vida y pues también para la edad no entonces cuatro recomendaciones generales que quiero darles antes de empezar así que con los tipos de cuerpo es la primera no tenemos que tener en cuenta siempre que el pantalón nos tiene que quedar justo a la medida ni más pegado ni más holgado no tiene que quedarnos pues ahora sí que justo y en caso de que pues a lo mejor no nos quede bien pues podemos llevarlo a lo mejor con un sastre o con una modista que de inmediato le pueda hacer los ajustes que necesite y pues nosotros poderlos usar este pues ya con toda la confianza y seguridad de que es para nosotros no también otra es importante que si ustedes van a elegir van a invertir porque la verdad es que es una inversión la que hacemos al comprar ropa maquillaje zapatos todo eso si ustedes van a invertir en un pantalón de vestir de verdad chicas es el precio es un factor importante yo les digo que si eligen uno de 100 pesos contra lo mejor uno de 500 pues ahora sí que ahí se van a dar cuenta a lo mejor después de uno o dos meses pues cuál es la mejor opción entonces la verdad es que elijan prendas de calidad y no de cantidad no porque a veces nos dejamos llevar porque hay cuesta 100 pesos no es un decir no pero cuesta 100 pesos y este cuesta 500 no pues el de 100 pesos no pero les quiero preguntar a lo mejor después de dos lavadas cómo va a estar ya el pantalón ya a lo mejor ya se descoció ya no se ve el color como se veía antes o sea mil cosas no entonces tengan en cuenta también si es un pantalón que les va a durar por más tiempo la verdad es de que como les digo es una prenda básica entonces invertir en él pues también es este es es buena idea no sea no importa lo que cueste pero sí saber que pues nos va a durar este mucho tiempo sí y que como les digo más importa la calidad que pues la cantidad no ahora cada que vayan a probar bueno más bien a comprar un pantalón o la prenda que sea pero en este caso un pantalón siempre siempre pruébenselo no dejen no se dejen llevar porque ay pues yo soy talla 7 no talla 9 y pues ya aquí está el talla 9 talla 7 siempre vayan pruébenselo no pasa nada yo creo que el que esté la tienda no se va a enojar de que ustedes entren a probarse el pantalón entonces vayan mejor cercióense bien de que sea la talla que les queda porque a veces a lo mejor llevan tiempo de no comprar un pantalón de vestir y en cualquier momento dicen ay pues vamos rápido y agarro este porque este es mi talla y a la menor a que creen no les queda entonces evitense perder tiempo en ese tipo de cosas y mejor pruébenselo sale y por último si ustedes van a usar a lo mejor este pantalones de vestir con zapatos bajos zapatos altos no pasa nada si ustedes tienen dos a lo mejor uno que tenga a lo mejor que sea un poco más largo de las piernas porque a lo mejor lo van a usar con tacones o a lo mejor que pueden tener otro con pues que quede como más justo al ras así que sin tacones si para que tengan esas dos opciones no sabemos si van a utilizar uno u otro no pero el punto es de que pues ya lo van a tener ahí sale entonces como eso fue así como de manera muy general son recomendaciones que de verdad vale tomarlas este en cuenta porque a veces nos confiamos demasiado y hacemos cada cosa que pues la verdad nos hacen trabajar pues doble no entonces ahora sí chicas vamos a ver cuáles son los tipos de cuerpo que tengo aquí este listos para que ustedes puedan elegir el pantalón que más que más se adecua a su tipo de cuerpo y el primer tipo de cuerpo que tengo para explicarles es el tipo de cuerpo manzana es decir que es redondo totalmente donde el vientre y toda esta parte superior de nuestro cuerpo pues resalta más si entonces este tipo de cuerpo la verdad es de que nunca se les ocurre llevar ya sea a lo mejor también jeans incluso pero nunca se les ocurre llevar este pantalón de vestir a la cadera porque pues esto va a hacer que resalte más pues el tamaño de su vientre en este caso mejor llévalo un poco más arriba de la cadera puede ser un talle un este un tiro medio sí pero si nunca nunca a la cadera no entonces aquí lo ideal es de que usen colores neutros o colores oscuros es decir el azul marino el negro o el gris y que sea de un solo color para que bueno pues aquí se estilice mejor su figura y pues automáticamente esto como que se se oculte no se oculte este no llame tanto la atención por así decirlo no y pues la atención se vaya a otra parte de su cuerpo a lo mejor una blusa bonita que elijan no sé no o sus zapatos entonces aquí el objetivo es alejar la atención de toda la parte superior en especial del abdomen o del vientre que es la parte más prominente sale este aquí lo mejor es optar por pantalones que las piernas o sea todo lo que es este ya pasando de la cadera para abajo este que sean ligeramente pues anchas o acampanadas no y también pueden utilizar a lo mejor bolsillos a los costados para compensar ese volumen que tienen pues en las caderas no es como les digo no hay que compensar ahora sí que esa parte este superior que tengamos eso mejor este evitarlo distraer la atención sí para que luzcamos más estilizadas y visualmente menos rellenita no porque es lo más este lo que más predomina aquí no ahora también tenemos el tipo rectángulo sí es decir donde tanto hombros como las caderas van ahora sí que en el mismo ancho en alguna ocasión les decía que este tipo de cuerpo lo tienen las chicas como más atléticas sí y aquí pues obviamente es un tipo de cuerpo que no tiene curvas no entonces tenemos que hacer que con el pantalón pues agreguemos esa esa silueta pues como más curveada no entonces aquí tenemos que añadir mayor volumen este con pantalones que tengan a lo mejor adornos en la cintura pueden ser como botones pliegues este cinturones o cualquier otro modelo pero que añada volumen a nuestro cuerpo no incluso pueden ser a lo mejor también colores claros o pálidos como puede ser el beige el camel sí que son colores claros que van a dar más volumen a nuestro cuerpo sí y por ejemplo también los pantalones con las piernas un poco anchas sí también dará pues así como que una ilusión de más altura sí y este y bueno como les decía también más volumen sobre todo este las caderas no que es ahí donde como les digo es un cuerpo totalmente recto que no tiene este curvas ni nada no también otra opción sería utilizar a lo mejor pantalones con bolsillos este en la parte trasera sí si no tuviera también estaría bien que tuviera en la parte trasera para pues ahora sí que dar más volumen todavía a este cuerpo que es la verdad muy muy delgado no ahora las chicas con tipo de reloj de arena pues la verdad es que ahí no tenemos tanta restricción sí pero porque bueno pues ya tenemos ahora sí que una proporción ciertas curvas también que pues ahora sí que podemos también destacar sí entonces aquí hay que elegir el pantalón de acuerdo a lo mejor a nuestro estilo nuestra edad o también la estatura no entonces aquí lo ideal es elegir aquellos pantalones que marquen nuestra curva específicamente en la cintura sí que es este es pues ahora sí que es como que la parte que más atrae un tipo de reloj de arena de hecho por ejemplo si llegara la cintura el pantalón de vestir pues todavía pues va a decir que resaltaría más la silueta de reloj de arena no entonces aquí los cinturones pues son así como ideales sale las botas anchas igual si ustedes utilizan piernas un poquito ancho no pasa nada también si son ligeramente acampanados también va bien este tipo de corte o el corte también recto no pero aquí el ancho pues ustedes lo eligen sí de acuerdo pues a su necesidad su gusto o estilo de vida no lo que sí les digo es de qué los pantalones muy muy ceñidos de vestir sobre todo no es muy favorable no favorece tanto este tipo de cuerpo porque va a hacer que resate aún más a lo mejor lo ancho de sus caderas no porque a lo mejor sus piernas no son tan anchas entonces aquí pues vamos a resaltar más las caderas y ya se va a perder pues la proporción que tiene este tipo de cuerpo no ahora el tipo de cuerpo triángulo es decir donde las caderas son más anchas que la parte de los hombros aquí pues obviamente tenemos que evitar a toda costa cualquier adorno que tenga el pantalón en la parte superior no es decir en la parte de la cintura o cadera aquí sí tenemos que evitar todo tipo de adornos pliegues bolsillos este dobleces o sea todo eso tenemos que evitarlo porque lo que queremos justamente ocultar pues es la parte de la cintura o cadera que es muy ancho no aquí los pantalones también los podemos utilizar rectos o también ligeramente acampanados sí que no tengan bolsillos les digo en la parte de atrás o de adelante no es así mejor y también los pantalones oscuros pues van a ser así como mejor no es decir los azulos marino el negro si el gris o sea que sean oscuros para pues que esta zona no sea tan llamativa no este de igual manera no vayan a elegir pantalones que les queden muy ceñidos en la parte de las caderas porque la verdad es que esto va a ser que resalte todavía más no este es como si utilizaban lo mejor pantalones de color claro imagínense de qué manera va a resaltar pues todavía más la cadera entonces mejor aléjense de eso no pueden elegir pantalones igual que se vayan ensanchando de sus músculos de sus muslos para abajo si son rectos sale pero tengan en cuenta lo anterior no pueden elegir a lo mejor un pantalón recto pero acuérdense sin pliegues sin botones sin adornos en la parte de la cintura no pueden elegir a lo mejor que tengan bolsillos pero en la parte de atrás si es decir para dar pues obviamente volumen en esta zona y aparte pues a lo mejor para remarcar más alguna que otra curva que tenga este tipo de cuerpo no entonces hasta aquí son así como los tipos de cuerpo más comunes sí y de acuerdo a eso pues ya les dije cuáles son los los tips o las recomendaciones que ustedes pueden seguir para elegir el tipo de cuerpo ahora en cuanto a la estatura la verdad es que también aquí es importante tomarlo en cuenta porque luego hay chicas que a lo mejor son muy muy bajitas sí y eligen unos unos pantalones súper mega acampanados y pues la verdad es de que eso no va con este tipo de chicas porque si no hacen que todavía se vean más más chaparritas no entonces aquí mejor elegir a lo mejor algo que sea más más ceñido al cuerpo un poco más ceñido porque si no se pierden como dicen se van a perder en la tela van a andar nadando en la tela y la verdad es de que va a resaltar más todavía que son chicas pequeñas no entonces aquí a lo mejor algunas algunos pantalones de vestir que tengan líneas verticales les va a hacer como la ilusión de a lo mejor verse pues un poquito más altas también puede ser no pero si los iguales incluso hasta los colores claros pueden hacer también la ilusión de que se vean un poco pues más altas no pero tengan en cuenta que los que son súper acampanados es mejor evitarlos no y bueno esto es así como que si es bajita o alta no pero tengan en cuenta también los tipos de cuerpo que tienen no sea pueden ser bajitas y a lo mejor pueden ser con un cuerpo triangular no sea tengan en cuenta pues estos factores que les estoy compartiendo a lo mejor si son muy muy delgaditas a lo mejor un pantalón que tenga cierta que sea una tela un poco gruesa también puede ser una mejor opción para las chicas muy muy delgaditas a lo mejor para las chicas más rellenitas puede ser una textura un poco más este ligerita o sea es como ir buscando este entre todo esto un equilibrio para que pues ustedes buscan lo mejor posible no en cuanto por ejemplo a mujeres altas aquí pues no hay tanta restricción en cuanto a lo mejor el largo del pantalón porque bueno pues son chicas altas altas que pues no van a necesitar de este de a lo mejor de subirle al pantalón a lo mejor hasta les queda perfecto hay otras que a las que no nos queda así entonces tenemos que cortarle o subirle al dobladillo porque la verdad es que si no lo arrastramos todo no pero aquí este pueden usar el tipo de pantalón que ustedes quieran si es a lo mejor a la cadera o la cintura o a lo mejor si son anchos o rectos si o con botones o con bolsillos etcétera o sea que tienen que elegir el que más se adecue a su estilo y pues a su edad y también considerando pues el tipo de cuerpo que ustedes tengan no porque también es como les digo es como un todo no pero tanta restricción pues no no la hay no entonces pues hasta aquí chicas son los tips que tengo para ustedes la verdad es que creo que son muy muy básicos y son importantes cada uno de ellos porque como les digo a lo mejor lo vemos muchas veces muy trivial a lo mejor lo vemos a veces muy trivial pero no es tan sencillo a veces entonces caemos a veces en la tentación de llevarnos a lo mejor el que se llevó la chica de al lado o nuestra amiga etcétera pero nunca nos detenemos a pensar qué es lo que mejor nos favorece a nosotras y pues por eso el objetivo de todos estos facebook light que hago con ustedes cada miércoles si me gusta compartir todo esto para que pues vayan evitando estas situaciones y más los momentos o experiencias no entonces con esto que les acabo de compartir yo creo que me quiero pensar que ya van a ser un poco más analíticas en su tipo de cuerpo sí que es lo que más les favorece y pues aquí no queda más que otra que elegir este el que va a su medida sale y también tengan en cuenta si ustedes van a subir el dobladillo su pantalón que sea a lo mejor de 1.5 a 2 centímetros que quede por encima del suelo ¿no? para que pues no lo pise no se maltrate sobre todo eso ¿sí? y pues todavía el tacón si llevan tacón este pues se vea ¿no? pero el chiste es de que no se arrastre ¿no? porque eso da como ya mala impresión ¿no? entonces lo que sí les digo es de que tengan el tipo de cuerpo que tengan o la estatura o sean gorditas o sean más este delgaditas la verdad es de que el pantalón tiene que quedarles perfecto tienen que estar ustedes a gusto con él si se sientan tienen que tienen que sentir pues a decir que a gusto o no que a lo mejor ya se va a reventar o me queda súper aguado o sea nada de eso ¿no? tienen que tener en cuenta que tienen que lucir muy muy cómodas ¿sí? y perfectas ¿sale? y bueno pues aquí si necesita algún ajuste como les decía al principio si necesita algún ajuste su pantalón no duden en llevarlo de verdad a la modista o al sastre para que ellos se encarguen de pues ahora sí que de tenerlo bien ¿no? para que ustedes lo puedan usar con toda confianza ¿no? porque a veces decimos ay nos queda grande de la cadera ay pues así ya lo usamos y la verdad es de que esto va restando puntos a nuestra imagen entonces si hay que meterle o sacarle o no sé háganlo chicas háganlo porque de verdad son puntos ¿sí? como dicen por ahí son pequeños grandes detalles que ustedes piensan que nadie va a ver y la verdad es de que son más visibles que nunca ¿no? entonces lo que queremos es lucir bien estilizadas, bien bonitas y por supuesto divinas por siempre ¿sale? y bueno chicas pues hasta aquí el Facebook Live de hoy espero que estos tips, estos consejos, recomendaciones que he compartido con ustedes pues les ayude a elegir próximamente de manera más adecuada su próximo pantalón de vestir ¿sale? y sobre todo pues si es la primera vez que van a hacerse de uno pues que mejor ¿no? así ya no van a gastar y se van a ahorrar experiencias terribles que a lo mejor una que otra hemos vivido por ahí cuando no elegimos el pantalón de vestir adecuado ¿sale? y bueno pues si tienen alguna otra recomendación o consejo para elegir un pantalón de vestir ¿sale? pues aquí abajo de los comentarios de este video pues nos pueden hacerlo saber y pues así retroalimentarnos ya saben y compartir pues experiencias y comentarios ¿sale? y pues nada chicas yo les agradezco a las que se den una vuelta, a las que van a ver este video que me lo van a ayudar a compartir para que bueno pues sigamos haciendo crecer esta hermosa comunidad de chicas divinas por siempre ¿sale? les mando un beso muy grande, nos vemos el siguiente Facebook Live, ya les diré de qué se va a tratar por lo pronto gracias por verme y bonita tarde de miércoles, bye!